Hola Francia por la información, cómo se demuestra todo lo que representa la selección peruana para algunas personas, para los hinchas principalmente, que lleva coleccionando ya 30 años las camisetas de nuestro cuadro peruano. Bien, nosotros tenemos más información ahora luego del reconocimiento que ha recibido su gestión en materia económica en Europa. El presidente de Argentina, Javier Milei, no descarta que reciba el premio Nobel de Economía. El mandatario logró recientemente un 0% en la inflación de los alimentos. Veamos. Luego de los reconocimientos recibidos en España y Alemania, Javier Milei hizo su última parada en República Checa, donde fue condecorado por antiguos representantes del Instituto Liberal de Praga, y en su discurso reveló el premio que desea recibir por su gestión. Es decir, que si nos termina de salir bien, probablemente me den el Nobel de Economía junto a Demian, pero eso es parte de otra historia. Milei destacó sus propios esfuerzos y sostiene que se están actualizando los históricos modelos económicos. Con mi jefe de asesores, el doctor Demian Reidel, estamos reescribiendo gran parte de la teoría económica para poder derivar optimalidad de Pareto, tanto estática como intertemporal, teniendo funciones de producción no convexas. El libertario resaltó ante la audiencia sus conocimientos en economía y finanzas. Que en el fondo soy especialista en hacer crecer una economía y en terminar con la inflación. Este reconocimiento también tiene algo de polémica, pues la dirección del Instituto Liberal de Praga se desvinculó del premio y puntualizó que se trata de una iniciativa de antiguos dirigentes que llevan años sin vinculación. Aún así, sus cuestionadas medidas lograron el 0% de la inflación de alimentos la semana pasada, un histórico hito que no se registraba desde hace 30 años en la nación rioplatense.